Hola, 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 hola ¿Tú también estás muy bien en esta fiesta? Sí ¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que ves? La barca La barquita de aquí, de esa viviente Porque el mar es muy bonito, ¿verdad? Sí Y también le gusta mucho la barca ¿Verdad, entonces, nos vas a dar un desastre de mar? Sí Vale, a ver El salón de mi casa es fenomenal En las peleas nos queremos de verdad ¡Muy bien! ¡Muy bien!